Infiniti acaba de renovar el SUV más grande que tiene, el QX80. Vamos a conocer a continuación todos los cambios que se han hecho en este nuevo modelo. Hoy estamos probando el auto más grande que tiene Infiniti, el QX80. Es un auto, no digamos grande, es un auto enorme. Es un auto que mide 5,34 metros de largo por 2,26 de ancho y 1,92 de alto y pesa 3,4 toneladas. Por lo tanto, a la hora de frenar también se necesitan muy buenos frenos y este carro los tiene. Este es un modelo que en su parte básica, es decir, la plataforma, tiene ya varios años, pero que en la carrocería se ha cambiado recientemente. Lo más notorio es el frente, donde desde este año desaparece el frente algo raro de la edición anterior por uno mucho más sobrio y elegante, con lo que tenemos la impresión de que se trata de un modelo completamente nuevo. Las lámparas se han reposicionado y las neblineras van en forma horizontal en la defensa. Atrás del rediseño ha consistido en nuevas lámparas y este acento cromado que va de lado a lado. Lo otro que contribuye a que se vea más moderno son estos elegantes rines de 22 pulgadas. Es un auto que está enfocado más que nada a brindar comodidad. No esperen reacciones deportivas de un auto que, por supuesto, al ser tan pesado, no las puede tener. Pero, como tiene un motor de 5.6 litros y 400 caballos, a la hora de acelerar lo hace bastante bien. El motor va unido a una transmisión automática de 7 velocidades, lo que permite que este motor vaya descansado a una velocidad de carretera y que el consumo sea algo mejor de lo que uno puede esperar de un V8 grande. Aunque en Estados Unidos se puede tener una versión de tracción trasera, en Panamá solo se venderá la de tracción a las cuatro ruedas. El sistema de tracción se controla mediante esta rueda en la consola, donde además tenemos tres botones, uno para desconectar el control de tracción, uno para superficies muy resbaladizas como nieve y otro para cuando queremos remolcar algo. En este caso, la capacidad máxima es de 8.500 libras. Al ser un auto tan grande, tenemos tres filas de asientos a nuestra disposición. Los que vayan sentados en la segunda fila tienen la posibilidad de ver cualquier tipo de cosa, películas, videos, música, porque cada cabezal de estos que tenemos acá tienen en la parte trasera una pantalla. Aquí, como pueden ver, hay unos enchufes y desde aquí se pueden conectar los audífonos para los que vayan sentados atrás, no molesten a los que van adelante y puedan ver cómodamente lo que quieran ver en ese momento. En la tercera fila, el espacio no es tan malo como en otros carros con tres filas de asientos. Y es que, como dijimos, este es un auto muy grande. Los respaldos se pueden inclinar gracias a unos botones que sirven también para que podamos, desde el baúl, agachar completamente los asientos y aumentar el espacio de carga, que en este carro con las tres filas de asientos es algo escaso. Vean este interior. Aquí, todo es lujo y unos acabados de primera. Los asientos están forrados en cuero con este diseño en forma de diamante. Tienen buen soporte y son muy confortables, sobre todo porque tenemos la posibilidad de que se enfríen mediante estos botones individuales. Comparado con varios competidores, el interior, sobre todo el tablero, se ve algo anticuado en su diseño, con una instrumentación que parece análoga, pero es digital, y con esta parte central del tablero con mucho cromo y botones. El timón sigue también este tema, también con mucho cromo y botones. El espacio, tanto para la segunda como la tercera fila de asientos, es apropiado para adultos, especialmente en la segunda fila, que tiene mucho espacio. El audio y toda una serie de funciones se manejan desde la pantalla central, que es algo pequeña en comparación con lo que ofrecen sus competidores. Como en todo auto moderno, el tema conectividad está presente, con varias entradas USB y tomas de 12 voltios. El aire nos pareció excelente, pues enfriar un auto tan grande, que además cuenta con sunroof, no es tarea fácil. Además, tiene un purificador de aire de plasma. Un auto con capacidad para llevar ocho personas debe tener muchos lugares donde guardar cosas, y el QX80 los tiene. Con un depósito entre los asientos, guantera, bolsillos en las puertas, espacio detrás de los asientos y un buen número de portavasos repartidos por todo el auto. La posición de manejo es muy buena, tenemos muy buena visibilidad y vamos sentados muy alto. Por lo tanto, tenemos una perspectiva bastante grande de lo que tenemos hacia adelante. Hacia atrás la visibilidad no es tan buena, porque los cabezales de la segunda y tercera fila son bastante altos por seguridad, pero eso hace que no veamos mucho hacia atrás. Sin embargo, tenemos dos buenos espejos que nos van a ayudar en todo lo que son maniobras hacia atrás. También tenemos una cámara aquí a través de la pantalla donde podemos ver todo lo que pasa en la parte de atrás. A mí en lo personal no me gusta mucho esa pantalla porque tiene un tono un poco oscuro y no se ve muy bien cuando uno va hacia atrás, sobre todo cuando hay mucha luz en la parte de afuera del auto. Mientras algunos SUV de lujo utilizan bolsas de aire en la suspensión, en Infiniti se han ido con algo muy original, como es el sistema de control de movimiento hidráulico. Aquí cada amortiguador va conectado mediante unos tubos con los otros tres, con lo que la compresión o el rebote en una rueda hace que la opuesta contrarreste y la carrocería no se incline. Esto permite un paso por curva más seguro, a pesar de que tenemos un centro de gravedad muy alto en este auto. El sistema funciona muy bien sobre todo tipo de caminos, aunque sobre tierra no brinda el mismo confort que sobre el asfalto. En el tema seguridad tenemos la dotación habitual de bolsas de aire, pero también algunos de los modernos sistemas de asistencia al conductor, como es control de velocidad crucero adaptativo, aviso de punto ciego y el sistema de aviso de posible colisión frontal, que primero avisa a compitidos y luego frena por sí solo. El sistema también funciona al ir en reversa con tráfico cruzado. El QX80 es de entre todos los SUV de lujo que hay en el mercado, uno de los más grandes y uno de los pocos que aún utilizan un V8 normalmente aspirado, por lo que los consumos son altos. Pero para el comprador que está dispuesto a invertir 115 mil dólares en un vehículo como este, eso no es algo que deba preocuparle mucho. Bueno, esperamos que les haya gustado la prueba que acabamos de hacer del Infinity QX80. Si les gustó, recuerden darle un like y si tienen algún comentario, por favor, no duden en hacerlo. Esperen la próxima semana una nueva prueba con un nuevo modelo. Hasta entonces.